...y participan dos primos, allá, del que al lado donde están las chicas de la universidad, ¿eh? Sí, sí, en el pasado. ...y me decían, para mí no me dejaban acá, porque no sabían. Una espada se... Ahí está, un perrito bueno, ¿eh? Ahora vaya a petar. ¡Mbau! Misael, ¿estás listo Misael? 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 Misael, ¿estás listo Misael?